Hablando de ambulancia, tú estabas trabajando en un momento, ¿trabajaste en un hospital? Sí. ¿Qué vale tu pega en el hospital? Mi pega yo llegué en el CARDEX. O sea, yo tenía que buscar la ficha y sacarla. Aquí no había computador, por lo tanto era todo a mano. Todo a mano, en el CARDEX, buscando todas las fichas. Y al ver la ficha, ir a buscarla al archivo y dejarla para cada uno de los boxers. Es verdad que en un momento llega un paciente y un conocido periodista y ahí cuando tú te enganchas para venir a asados gigantes, ¿cómo fue eso? ¿Quién llegó? Osvaldo Muñoz Romero, más conocido como Rakatán. Y él llega al pensionado del Paula Jaraquemá, actual San Borja Rerán. Y yo llegué al pensionado y recibía visitas esporádicamente. Entonces yo me acostumbré a ir a verlo todos los días. A la hora de mi colación, pasaba allá. Conversaba con él, le preguntaba cómo se sentía, cómo había amanecido. Y empezamos a establecer un vínculo. Fueron como 15 días que estuvo el aire. Y entonces le cuento, de verdad, yo salía el fin de semana después de haber trabajado en el hospital. Y te iba a los bares, a los restaurantes, a todas partes. A mí me iba a los restaurantes, a la verna acá, a la posada, a la para acá. ¿Hace el humor? Claro, a pedir, oiga, yo cuento chistes, pero ya, cabrón. Al principio me daban un completo y una bebida, nada más, pero yo quería mostrarme. Y le conté todo eso a Rakatán. Me dice, dame tu teléfono. Te estoy hablando de ese tiempo en el hospital. En 86, 87. 86. Y no había celulares, entonces, el teléfono, yo di el mismo del consultorio. El consultorio número uno, porque yo estaba en los dos lados. Cuando un día, estoy en el consultorio, y me dice, porque Rakatán me dijo, dame tu teléfono y yo te voy a llamar si sale algo por ahí. De verdad que yo se lo agradecí, pero pensé que eran palabras de buena crianza. Hasta cuando un día suena el teléfono y preguntan por mí. Entonces, contesto y me dice, por acá Osvaldo Muñoz Romero. Don Osvaldo, ¿cómo estás? Bueno, yo te quería agradecer todo lo que hiciste por mí, bla, bla, bla. Sabes que Carlos Elo está haciendo una audición de humoristas jóvenes para un nuevo espacio, un sábado gigante. Yo le hablé de ti, así que aquí está el teléfono, anota y llámalo. Y así, perdón, lo que pasa es que esto ha sido muy fuerte para ti. Pero él sabía que tú ya estabas un sábado gigante y que habías contado la plata, que eso yo lo encontré ya. Una cosa imprescindible. No, sí, lo último. No, eso, oye, esto es lo último. Esto es lo último. Hay que decirlo. Resulta que Mauricio Flores se gana un concurso y no le cree a Don Francisco que la plata que le está pasando es la real y la empieza a contar en pantalla. No, hasta allá es un nivel. Vamos a ver, miren. El paciente tiene que comprender esa situación, ¿ya? Primero que nada, el médico no sabe que iban a ocurrir estos imprevistos. Pero en esto de esperar, el paciente se puede morir también. Claro que se puede morir, pero resulta que estamos viviendo el aquí y el ahora. Y entonces el médico tiene que solucionar primero su problema en ese lugar y después concurrir al otro lado. ¿Cuál ha sido la mejor respuesta, señor director? La mejor opinión la dio Mauricio. Mauricio. Ahí. Ahí se... Le va a pasar el billete, mire, mire. ¿20.000 pesos por encargo de su problema? La mejor opinión. Uno. Pero no se puede ser uno, Luis. ¿Qué pasa, cago? Aquí está el premio. En ningún caso, en ningún caso desconfíe que Don Francisco... No, 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 no. Eh, de Don Francisco no, pero de Pepe... No, lo que pasa, no sé, fue un reflejo. Después cuando sale el programa, mi mamá lo ve y me retoma. ¿Pero cómo se le ocurre hacer eso, mi hijito? ¿Pero qué rotería más grande? ¿Cómo estás contando la plata? ¿Cómo estás contando la plata ahí? ¿Y mis amigos que estaban ahí? Puta, que me abrazaban, porque no había... Mira, 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 mira. Es que no... Uno, uno. Puta, el mono. Mi amigo, más lo que me abrazaban, porque nos habíamos puesto de acuerdo que el que ganara algo... Repartía el oro. Lo íbamos a dividir entre los tres. ¿Cuántas horas fue en ese minuto, te acordáis? Veinticinco mil pesos. Veinticinco mil pesos. Veinticinco mil pesos, me acuerdo de haberme comprado un chaleco pingüí, un blue jean device y zapatillas, zapatos plumas. ¡Sí! ¡Está buena época!